¡Suscríbete al canal! ¡Emily! ¡Otra luz! ¡Suscríbete al canal! Cubrimos todo el terreno. Ya aparecerán los cuerpos en el río. Algo se llevó a mi hija. ¿Y lo viste? Sí. No vi su rostro. Solo luz. Habla la oficial Dickerson. Me dirijo a la residencia de los Knox. Recibido, oficial. ¡Baje el arma ahora! No podrá entender esto. ¡Suscríbete al canal!